amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora sí continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados al sur poniente de la ciudad de aguascalientes y bueno pues esta casa que tenemos aquí cuenta con cochera para dos vehículos y bueno vamos a pasar para que la conozcan acompáñenme bueno pues entrando a la casa contamos con el espacio de la sala vamos a empezar primero por acá con la sala comedor de muy buen tamaño de este lado contamos con lo que es cocina integral espacio para refrigerador alacenas etc acá contamos con un área de lavado espacio para atender para lavadora y su boiler por acá de este lado contamos con un área que bueno pues se puede adaptar como un estudio o un posible cuarto de visitas ya que pues como podemos ver cuenta con un baño aquí baño completo se le cierra y puede quedar ideal para un estudio o cuarto de servicio tenemos otro ángulo de la sala y comedor vamos a pasar a una de las cosas que más me gustan que son los jardines los patios porque pues es un área de convivencia y recreación social no tenemos aquí área de asadores como podemos ver tenemos árboles frutales también y tenemos una fachada trasera de la casa cuenta con una bomba de este lado y el hidroneumático contamos con un acceso hacia el baño que vimos bueno pues continuando a lo demás aquí tenemos más espacio sus escaleras para el segundo piso por aquí contamos con un medio baño y por acá tenemos una bodega nada más que ahorita hay un par de cosas pero bueno incluye tenemos su lavabo con su ovalín verdad aquí contamos con un pues suyo una recámara un estudio ya depende de del uso verdad a continuación vamos a pasar a la planta alta pues ahora sí que para que conozcan acompáñenme aquí tenemos un cubo de luz y continuando aquí tenemos un vertedero una sala de televisión en este espacio por aquí contamos con lo que es la recámara principal que una de las enormes ventajas es que aparte de que tiene la regadera, el baño tiene un jacuzzi tenemos pues ahora sí que este espacio para para poner la cama los muebles y su vestidor y bueno pues observamos que tiene para poner todo lo que es ropa interior y lo demás camisas pantalones etcétera su closet de piso a techo aquí tenemos otra recámara secundaria también y también tiene su closet de piso a techo como podemos ver y por último contamos con baño completo que comparten las últimas dos habitaciones que vimos tenemos lavabo baño y regadera ventilación claro y bueno pues básicamente esta es la la casa la verdad es que tiene espacios muy funcionales igual a lo mejor tiene algunos detallitos pero sin problemas se pueden arreglar y ahí depende de de lo que te interese hacerla ¿no? porque la casa está para ahora sí que que tú la adaptes a tu gusto ¿no? nada más aquí quiero que vean pues este espacio para que se imaginen con sus muebles su mesa no sé todo lo que lo que ustedes quieran ¿no? y bueno pues quiero que miremos desde otro ángulo aquí la la cochera es un residencial pues ahora sí que muy exclusivo con casas pues ahora sí que de muy buen nivel muy bonito muy arbolado por cierto y pues básicamente amigos vamos a pasar a las áreas comunes para que las conozcan acompáñenme y bueno amigos pues estamos aquí en el área común de Coto San Nicolás ahora sí que tiene lo que son palapas juegos infantiles asadores y este lugar que se puede usar para muchos usos ustedes ustedes díganme en los comentarios para qué ahora sí que bueno esto es todo amigos ahora sí que espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden regalar un like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y bueno pues básicamente eso ha sido todo yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego y bueno